Muy buenas a todos, madre mía, que volvemos aquí a robar las cosas de robar Vale, aquí no podemos hacer nada, vale, ya, nos mandaron romper la ventana del 112 Nos vamos a ForoTourRobo Y podemos comprar por un módico precio, por ejemplo, la rutina de los inquilinos ¿No? Básicamente Vale, dice que no hay nadie en casa entre la 1 y las 4 de la tarde Así que vamos a ir a la 1 a romperles la ventana Y de la familia Powell igual, consejos de seguridad de la casa Rutinas de los inquilinos, 100 pavos Nada, lo que vamos a hacer es de la 113 que está al lado, que seguro que nos van a mandar reventarla con lo que sea Pues les vamos a coger y les vamos a espiar también Alquilar un matón Familia Becker, rompe o roba el cuadro También aceptamos Dos trabajos en uno La 110 Vale, la 110 hay que romper o robar el cuadro Si lo robo luego puedo venderlo Eso está muy bien Y en la 112 No lo pone aquí, ¿no? Y en la 112 tenemos que romper el cristal Vale, entonces si nos vamos aquí a notas ¿No? Se supone que tenemos trabajos Familia Becker Incompleto Rompe o roba el cuadro Y la 112 rompe su ventana Pues vamos a hacer dos misiones del tirón ¿Por qué? Porque somos así Somos ladrones Calviños a domicilio Vamos Vale, lo tenemos Estamos aquí Vamos de camino 112 y 113 No, era 110, ¿no? Una era 110 A ver, a ver, a ver Espera, espera, espera Espera, espera, espera Vamos, vamos Vamos a ser sensatos Vale, primero ¿Qué hora es? Las 3 de la tarde Venga, bajamos del coche Vale Con tranquilidad y calma Vamos a leerlo bien Vale, la 110 Tenemos que romper o robar el cuadro La 110 109 110 Vamos a esperar a que no nos pille nadie Mira, el de la 111 entra en casa Ojito, cuidado Ojito, cuidado Ojito, cuidado Teníamos la llave, ¿no? De la 110 No es cosa mía No teníamos la llave Pero tiramos de ganzúa Puerta abierta Nos llevamos el cuadro De una Corre, 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 corre Corre, 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 corre Dejamos el cuadro Fuera en la calle Corre, corre, corre Que no hay vecinos Ahora mirándonos Vamos Vamos Que ese vecino va a girar Ojo Espérate Que tengo un televisor Esto Esto no me lo esperaba yo, ¿eh? ¿No puedes colocarlo? A ver Que no nos vamos a complicar la vida, ¿eh? Que si estamos por romper Estamos por romper Venga Pues hala Vámonos Podría haber robado más cosas Pero no quiero entretenerme en minucias Nos vamos ahora al 113 112 112 Bueno, pues hemos dormido hasta las 12 ¿Por qué? Porque a la una Se van los tipejos Así que arrancamos Me he venido aquí al parque A ver Pero si la señal estaba en el suelo Que ya me la he comido antes Por cierto No pasa nada No pasa nada Vamos 113 A ver Aparca aquí, crack Vale Se supone que en una hora deben de irse los del 112 Vamos aquí con toda la calma del mundo Que nos caracteriza 112 Recordad Lo que viene a ser Reventar una ventana No hay más ¿Vale? Entonces tenemos a un inquilino Que todavía queda Porque uno ya está fuera Entonces, a ver Ahora no me ve nadie Estamos de noche Yo creo que si me agacho por aquí Abrimos aquí Vale Cierro aquí Perfecto Nadie sabe nada Ganzúas nivel 4 Y cuchillo de cristal Vale Cualquiera de las dos opciones valdría Entonces estamos aquí echando un vistacito ¿Sabes? Cuidado, cuidado, cuidado No la liemos Que ya se ha ido, ¿no? Vale Se ha ido de casa Perfecto Que tenemos por aquí atrás Vale El jardincillo Uy, la barbacoa Me voy a llevar la barbacoa La monto en casa Uy, una rampa de huida rápida Aquí no guardarás ninguna llave de entrar, ¿no? Estos ganzúas nivel 4 Vale Esta puedo abrirla Perfecto Que rápido la hemos abierto, loco ¡Hola, vecinitos! Esperamos a dar un poquito aquí la linternaca Que no vemos nada ¡Uh! Cámara de fotos Sí, señor Eso se va a vender caro, ¿eh? La cámara de fotos ya Uf, y la tele La tele vamos a poner aquí Que nos la llevamos luego Recordad que solo tenemos que romper una ventana Pero bueno Ah, ocultas en el armario Vale, vale, vale O sea que te puedes ocultar en mogollón de sitios No pasa nada Si apago la linterna aquí que se ve mejor No llamamos tanto la atención Aquí os la pongo para que veáis si hay algo En el baño Nada ¡Uh! Ahí vamos El cáliz dorado Esto nada El cubo de rubi nada Línea fija Poner en la mochila Inventario lleno ¡What! Que me puedo llevar el telefonillo O sea que no me puedo llevar nada ya Voy a tope Bueno, bueno, bueno Con la de cosas que hay aquí Y no puedo Hay que volver Aquí hay que volver Hay que sacarse la pasta Vamos a dejarle todos los cajoncillos abiertos Vale Y aquí tampoco hay pasta, ¿no? No puedo llevar nada más, en serio Que sepan que hemos venido Ocultarse No quiero ocultarme Bueno, no tenemos para llevar nada más Vamos a apagar la luz Aquí quedamos ¡Uf! Madre mía Ganzo de nivel 4 O sea que esto ya estamos hablando de De un señor armario, ¿eh? Aquí es que no quiero dar la luz Pero vámonos total No puedo coger nada más Madre mía Aquí hay un montón de cosas, loco Esta gente Mueve pasta, ¿eh? Vale, vamos a romperles una ventana Y del patio interior Cuidado que hay gente por aquí fuera Cuidado que hay gente por ahí fuera Vale Hola, señora ¿Dónde deja el coche? Por Dios, que viene ¿Dónde deja el coche? Ay, Dios Ay, Dios Que tengo que dar la vuelta a toda la manzana Si lo sé, aparco por detrás Crack Vamos, que viene la pasma Tengo la salida a la izquierda A la izquierda Corre, corre, corre Corre, corre Vamos, que eres un vándalo, bandido Rompiendo ventanas Ay, madre Nuevo tutorial ¿Qué tutorial? Superar nivel Roba objetos Y volver a casa con el botín Te proporciona puntos de experiencia La primera vez que robes Conseguirás una experiencia Diez veces mayores Si no estás seguro De lo que tienes que hacer Échale un vistazo a tu ordenador Por si hubiera pistas De trabajos adicionales Y la persecución de la policía Que nos da igual Vámonos a casa Lo tenemos Lo tenemos No seremos los mejores ladrones Del mundo, loco Eso sí Necesitamos una mochila Como que un poquito más Amplia Sí, sí Canjeamos cosas Cosas de canjear Vale A ver, lo primero Vamos a vender En el Black Bay Mira, tenemos el cálido dorado Pasta Uuuu Pasta Pasta, loco Nada más Había cosas ahí para vender Había cosas Vale, ok Alquilar un matón A ver, ¿qué tenemos por aquí? Rompio o roba el cuadro Beso De la 112 Vale, perfecto Vale, perfecto Aceptamos Y por aquí Que tenemos la 112 Posible percepción del botín Nada Consejo de seguridad de la casa Venga, vamos a comprar La puerta trasera Tiene una cerradura fácil Vale, ya lo sabíamos Somos unos cracks No sé ni para qué Compramos estas cosas Por cierto Hablando de comprar ¿Yo qué puedo comprar ahora? Ah, bueno Podría comprar ganzúas ¿No? Que de hecho No sé cuántas tengo Tengo que mirar Ganzúas simple Ganzúas a tope La linterna y la palanca Y no puedo más Pues porque necesito Más niveles Ok Y en plan nivel ¿Cómo andamos? Habilidades Tengo para subir Nivel 4 Puntos Vale, vale Tengo para subir uno Vale, esto me permite Tasar los objetos Tasa más objetos En el sitio Claro, esto Yo no sé si es En plan de que Tasen los objetos Al instante Y veas lo que valen Pues si valen más O valen menos O la casa de empeños Que te digan Colega Esto vale 20 Y te digas No, esto vale 25 Crack Y luego agilidad Vamos a subir el nivel 1 Porque así luego Podemos trepar Vale Lo tenemos Lo tenemos Y en las notas Que tenemos La 112 Una nueva tarea Pista en la puerta Tresera Vale Y en los trabajos Es rompe o roba El cuadro beso 150 Venga, vamos a por el cuadro beso Pero antes a la casa de empeños Que hay que vaciar Venga Es la 1 Continuamos Salir Es que no puedo salir Sin salir del coche ¿En serio? Hay que mejorarlo Calviños a domicilio Tienen que mejorar esa fase Venga Hay un coche Que va por aquí Perfecto Volvemos a la casa 112 Nosotros conducimos Por donde queremos Porque va Están despacio Venga Voy detrás tuya Sin cuidado No te estrelles A ver 112 Y vamos a saltar Por detrás Con lo cual Vamos a poner el coche Taque aquí Ala Listo para la huida Bueno Se supone Que ya no debe de haber Nadie en la casa Vamos a ir a la parte de atrás Vale Abrimos Cerramos por aquí Entramos por la parte de atrás Que ya sabemos Que es la entrada fácil Vale Abrimos Perfecto Ahora sí A ver Cosas No te agaches Que no hace falta Cosas a llevarnos Rompe Rompe o roba Espera Vamos Vamos por partes Vamos por partes Cosas que me quería llevar Uff El televisor ¿Dónde estaba el telefonillo? Ese telefonillo Todo guapo He visto un telefonillo Antes Todo guapo Este 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 Ay Y el cáliz Eso también Uy Había jarrones Había jarrones Vamos a apagar aquí las luces Que nos ven desde la calle Hay que tener cuidado con eso Aunque estamos Para el patio interior Esto que es Esto que es Esto nada Nada Y nada Perfecto Vale aquí dijimos Que era para esconderse Y que no había nada más ¿No? Vale Pues no me entretengo en cajoncitos Que no se pueden robar En el baño Nada ¿Habrá otra cámara de fotos? Habrán puesto ¿Serán capaces de poner Otra cámara de fotos? Uff Esto es todo Inventario Ya hay inventario lleno Loco Si no puedes llevar nada A ver Coge el cuadro ¿Dónde está el cuadro? Vamos a por el cuadro Esta vez no lo llevamos Así somos nosotros Y ahora encuentro la salida Es lo malo de tener casas nuevas Que nunca encuentras la salida A ver Deja el cuadro Deja el cuadro Abre la puerta Lo que quiera Pero una de las dos Vale Esa no buena Te ha costado dejar el cuadro ¿Eh? Vale Ahora la pregunta El millón es Es que está pasando Un vecino De hecho está A ver O un vecino está bloqueado Por el paso del coche De hecho Uno o dos Yo creo que uno No puede pasar Porque está el coche en medio Vale Y tengo que darme prisa Porque los inquilinos Porque los inquilinos van a venir Ya sabes Me va a hacer la pascua O el tío A ver Agacha Míralo Míralo Que no puede pasar Vamos a hacer una cosa Vale Yo cojo esto Y lo tiro ahí Entonces yo de repente Vengo por aquí Hola ¿Qué pasa? Grave Vecino Ey El coche Que me lo deja en medio Nada Perdona Charlie Te lo quito en breves A que piso el cuadro Y lo reviento Espera Charlie No te muevas mucho Charlie Charlie que la vamos a liar Echate pa atrás Nada De tranqui Nada Charlie Que pasa Y los inquilinos han vuelto a casa Y el cuadro no está Madre mía Nada Yo estaba aquí Tranquilamente La Señora Alárgase ya Y coge el cuadro Corre Corre La parte de atrás Sin caerte Y sin despeñarte Que nos conocemos Deja el cuadro Coge el cuadro Deja el cuadro Uff que buena Esa ha sido buena Venga Dios Trepa Trepa por Dios Entra en el coche Haz lo que quieras Pero muévete Venga por este lado Me da la linda Ahí Esta es la buena Esta es la buena Entra en el coche Entra en el coche Lo tenemos Lo tenemos Madre mía Señora cuidado Ahí vamos Hasta luego Lucía Ahí va Ahí va Que nos llevamos Si señor Robo completado Uff Vamos Vamos Vale nos vamos a casa Hay que vender la pasta Quiero pasta Si señor Carmiños a domicilio Vuelve a triunfar 150 Vamos que vale Vamos Uy casi subo de nivel A ver Vamos al Black Bay Tengo algo por aquí No 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 Pues nos vamos A las antigüedades Pero antes Uff Espérate Teníamos que Que probar una cerradura nueva ¿No? A ver A ver A ver A ver Necesito ganzúas No tengo ganzúas A ver Inventario Objetos Ganzúas simples Hombre pues Llevar en principio Parece que llevo Así entre tú y yo Necesito comprar ganzúas Tendré ganzúas simples Y necesito ganzúas Comprar 70 Tengo 961 Ni tan mal Tenía de comprar 2 Pero no sé si Valdría de algo O sería lo mismo Vale ahora si Ganzúas Ok Tutorial de las ganzúas Utilice una ganzúa Para abrir cerraduras estándar Y fáciles Pulsa el botón Justo cuando el pasador Está en la parte inferior Bueno Robar objetos Y volver a casa Con el botín Preocupa mucho Experiencia Bla 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 A ver Se supone que yo Le doy para abajo Vale Ojo Pulsa mouse 0 Ah vale Ah ok 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 O sea Vale 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 Tengo que darle Al botón hacia abajo Y cuando esté abajo del todo Hacerle un clic Con el botón izquierdo Claro Y a veces que te hace amaguitos ¿No? Te hace el amaguinho Vale 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 Bueno 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 Lo tengo Vinny Lo he conseguido Te lo cuento Vale romper el del 113 Ok ok Romper su bate Vamos a ver si tenemos Alguna misión más De matón no hay nada Y del 113 Tenemos mucha pasta Pero No quiero ni sus rutinas No nos interesan De hecho vamos a vender El cuadro ¡Pam! Ya estamos aquí A ver Cogemos el beso Ahí te lo pongo Y ahí te lo vendo ¡Pam! La línea fija 22 pa vincis No está mal El cálido dorado Ahí está Y un par de jarrones Perfecto O sea los jarrones no dan mucho Hay que buscar otros objetos Por cierto Bueno aparte de las notas No sabemos nada de esta gente Con lo cual tendremos Que estudiar Cómo viven Qué comen Qué hacen Vámonos a la calle Al Greenview Street Vale Lo tenemos 113 Giramos Primera a la izquierda Y lo tenemos al fondo ¿No? Ok Oye ¿Puedo hacer una de subir por las escaleras? No No puedo subir por las escaleras Hombre quizá he pillado un poco de esquina Y ahí se ha notado algo Pero bueno Podemos seguir Vale Vamos a seguir el A, B y C De un ladrón Primero Estudia tu objetivo Y no dejes el coche donde pueda pasar gente Porque se lía y se complica Estudia tu objetivo ¿Dónde está mi objetivo? A ver si va a resultar que no hay nadie en casa Y se la vamos a liar Hola Vale Vamos a estudiar alrededor de la casa Parece que todo está bastante bien Hay un vecino No hay problema Por aquí se puede trepar Con Nivel de agilidad 2 Vale La 112 la tenemos controlada Vamos a ver si vemos los inquilinos De la De la 113 Parece que haya nadie Me voy a jugar un poco aquí No parece que haya nadie Ganzuas nivel 4 Ganzuas nivel 4 Ventanas reforzadas Nivel 3 O sea que hay que ir por la parte de atrás Que ahora no tengo que hacer nada Porque va a pasar un colega vecino Y yo estoy aquí esperando tranquilamente ¡Ey! ¡Philip! ¿Qué tal te va? Bien, ¿no? Eras Philip, ¿no? Este tío siempre es par con palabras Y por allí va Bill Cosby Pero Bill Cosby no nos pilla, ¿no? Uf, sí, sí nos pilla Y viene otro por al lado A ver Mmm ¿Cómo te lo digo? Es fácil entrar Es fácil abrir Pero Pero claro Si no pasa nadie En cuanto pase este ¡Ojo! Vale, ya están los vecinos Allanamiento, allanamiento ¿Por qué me han visto al lado o qué? ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ojo Bill! ¿Cómo ha girado? ¡Eh! ¿Qué pasa, tío? He visto a tu gemelo hace un momento Lleva otra camiseta Mismo pantalón Pero otra camiseta Increíble Esta gente, macho ¿Me dejará entrar alguna vez? Venga, rápido Que lo piense Uy, que se me ha roto ¿Y no tengo más? ¡Ay, Dios! Que solo tengo... Vale, vale Hay que comprar más ganzuadas simples Romper su váter Pues mi gozo en un pozo, ¿sabes? Vale, a las nueve de la mañana Estar no están Y a las ocho diría que tampoco Y tengo que comprar más ganzuas De nada Pues ahora venimos Bueno, pues ya estamos de vuelta Con ganzuas y todo Aquí Para evitar el descampado Venga, eso es Cierra con suavidad Despacito, ¿eh? Así me gusta Así le hace ruido Bueno Nueve de la mañana No sabemos si los cracks están O no están No les vemos Estamos aquí detrás De Chirly Birly En principio no están, tío A partir de las nueve de la mañana Yo creo que no están Vamos a hacer que somos amigos De... De Peter No hay... No hay... ¡Ay! ¡Ay, qué flores tan bonitas! Voy a quedarme aquí Voy a oler las flores ¡Mmm! ¡Qué bien huelen las flores! Viene de casa, ¿no? A ver, está... ¡Esta vaina loca! No te pongas nervioso Ya está Sí, te estás poniendo nervioso Calma Paz Tienes tiempo Aquí Eso es, eso es Con calma Ahora, agáchate Que no sabemos si están aquí O no están aquí Que los mismos están durmiendo ¿Sabes? Vale No aparenta ver nadie Una ventanaca abierta Esa buena Esa buena ¿Se creen seguros en casa? Eso porque no saben Que ha llegado Calviños a domicilio Esto... Para mí Esto no se puede robar, ¿no? Y esto tampoco Vale Venga, la radio sí, ¿no? La radio... La radio está cotizable, ¿eh? Venga, rápido Que no sé cuándo van a venir Los inquilinos Así que vamos a pillar las cosas ¡Uh! Llave de la puerta principal Ahora sí que sí Ahora sí que sí ¡Ojo! Venga, doy el dormitorio ¡Eh! Con llave, ¿eh? Ni tan mal Venga, rápido, rápido, rápido El router También me llevo el router Así somos nosotros Dejamos nuestra marca Además es que ya nos lo piden Nos lo piden ya ¡Uh! ¿Quién se te ha dejado El telefonito en casa? Ya está, inventario lleno, ¿no? Pues nos vamos Vámonos, vámonos Que no sabemos Cuando va a venir ¡Uf! Uy Allanamiento Uy Uy, que me han pillado Uy, que me han pillado Vale De una, de una, de una De una Vale, vamos a esperar A que el colega pase Vale, uno por la derecha Uno por la izquierda Cerramos aquí Y tan tranquilamente Perfecto Perfecto Vámonos Vámonos Esto salió A tope Vámonos Ahí va Esa es la buena Ahí Tira pa' casa Vámonos pa' casa Ey Vámonos pa' casa Ey Esa es la buena, ¿eh? Esa es la buena ¿Cómo robamos ya? ¿Cómo robamos? Vamos Subimos de nivel Nivel superado Sí, señor Vinny, ¿qué dices? ¿Qué haces? Para la siguiente tarea Necesito a aprender Cómo acceder un latice Como un espadero ¿Sabes? Trepar un engendrado Vale, para trepar un engendrado Tenemos que coger Y ponernos de nivel 2 Vale, agilidad en nivel 2 Para poder trepar Que es lo que nos está pidiendo ¿Vale? Pero claro Necesito nivel necesario Nivel 6 O sea que tengo 1, 2 Nivel ¿Qué nivel tengo, tío? Nivel 5 O sea, me queda Un robo más de gratis Para subir a nivel 6 Con lo cual Puedo aprender historias Venga, vamos a aprender la tasación Y con el nivel que me den Aprendemos la agilidad nivel 2 ¿Vale? Pues venga Tasación A ver qué es lo que nos da Con la tasación De momento echamos un vistacito aquí Rápido A ver Algo Piezas de coche Aparatos eléctricos El router Esa es buena Esa es buena Vale Eh, otra cosa Rompí una ganzúa Bueno, compré 4 o 5 O sea que ganzúas tengo De estas compré 2 ¿Vale? Porque como se rompieron Pues de estas compré 2 Tenemos Y a partir de ahí Ya son 700 Lo más barato Y de ahí para arriba, ¿no? Microcámara Aparatos eléctricos Nivel 1 Para Para controlar Cuando la gente se va Cuando viene Vale Rompio o roba Su decoración De pera En la 113 Uy, al 113 Le vamos a Madre mía Van a flipar Lo del 113 Pero Van a flipar Bueno, espérate Vamos a ver Vamos a ver Antes de nada Ya estamos aquí Tengo un teléfono móvil Para venderte, loco Es un noque Ahí lo tenemos 50 pavos Los auriculares Uy, los auriculares Eran caros, ¿eh? Vale, con cuánto Guardadito, guardadito Vale Pues yo creo que aquí Mira, vamos a dejar aquí Viendo a Pau Mira, Pau Me puedo colar en tu tienda Pau Tienes muchas cosas Pau ¿Qué de cosas tiene Pau En la tienda, loco? Ojito A la tienda de Pau, ¿eh? Un televisor ahí Para ver sus películas Y por ahí que tienes Una nevera Tal ¿Qué de cosas tienes? Pau Tiene cara Tienes cara grillado Pau Háztelo mirar Bueno, pues desde la tienda De Pau Nos despedimos En el próximo episodio Más robos Más robos Mejores Nivel 2 ya A lo loco A lo loco A lo loco No, no loco